En tiempos de redes sociales y de contenidos express y breves, hablar de proyectos editoriales de instituciones académicas nos hace pensar en un gran reto, no sólo por lo que implica en cuanto al proceso editorial, sino que además resulta necesario presentar contenidos novedosos y actuales en diferentes formatos. Me refiero a concretar un proyecto innovador. Hola, soy Carlos Amolibarra, bienvenidos a Diarlos desde la Frontera. Hoy hablaremos de la revista Encartes, un proyecto editorial que tiene mucho que contar. Acompáñenos. En este episodio me acompaña la doctora René de la Torre, quien es doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología por parte del CIESAS y de la Universidad de Guadalajara. Además de ello, es profesora investigadora en CIESAS Occidente y es directora de la revista Encartes. Doctora René, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Bueno, pues quiero comenzar el programa preguntándole qué es Encartes y qué periodicidad tiene. Bueno, Encartes es una revista que es una revista en ciencias sociales, es una revista digital y lo que es la particularidad de la revista es que es una revista multimedia. Es decir, nos permite publicar artículos donde podemos encartar, tal cual como dice el nombre, sonido, podemos encartar imágenes, imágenes móviles, es decir, video, pero también obviamente ensayos escritos. E incluso poder hacer composiciones con estos cuatro elementos. Es una revista que se publica dos veces al año. Sale primero, la primera sale siempre el 21 de marzo, día de equinoccio, y el segundo siempre sale también el día de equinoccio, el 21 de septiembre. Entonces es bianual la revista, semestral más bien, la revista. Muy bien. ¿Cómo es que surge Encartes? Sé que es una idea original de tres personas, de otros investigadores como Pablo Mateos y María Eugenia de la O, pero bueno, tenemos la duda, ¿no? ¿Cómo es que se plantearon esta idea? ¿Cómo empezó a andar el proyecto? No sé si nos podría contar un poco sobre ello. Bueno, en realidad fuimos más personas las que estuvimos en el inicio y sí se nombró una comisión, sobre todo para poder pensar una revista que en los tiempos actuales pudiera realmente representar una alternativa. Sabemos que hay muchísimas revistas y muchas revistas en ciencias sociales, sociales. Pero había, hicimos todo un estudio en ese momento, estaba también Andrés Fábregas, estaba también Alejandra Navarro, entre ese equipo que ya nombraste y yo, hicimos una especie de investigación para saber en realidad qué era lo que hacía falta, no solamente en México, sino también en América Latina, en términos de revistas en ciencias sociales. Y una de las cuestiones que, bueno, salió de nuestro diagnóstico es que la mayoría de las revistas son revistas en papel que se suben en una plataforma digital, en línea, pero en realidad no están aprovechando todos los elementos que nos puede dar realmente, digamos, esta era o las herramientas digitales. Por otra parte, también entonces nos pusimos a ver qué había en términos de las revistas de antropología o sociología audiovisual, y en ese tiempo también estaban de alguna manera muy limitadas, ya sea a únicamente presentar ensayos visuales que se hacían casi como una especie de PowerPoint o documentales. Nosotros quisimos por eso proponer una revista que fuera una especie de híbrido que nos permitiera, por un lado, la mayoría de los investigadores, pues además, digamos, de nuestra libreta y de tomar notas de nuestros diarios de campo, pues tenemos muchísimos registros sobre los cuales hacemos el registro de nuestra investigación de campo. Tomamos fotografías, tenemos registros audiovisuales, hacemos mapas, incluso usamos el Google Earth, e incluso actualmente, pues hay incluso otras dinámicas, por ejemplo, con herramientas como para hacer, por ejemplo, una línea del tiempo, pero hacer la dinámica, ¿no? Es decir, hay una serie de herramientas nuevas que nos permiten incluso poder producir formas dinámicas para expresar el conocimiento, y eso no demerita en nada la producción del conocimiento, sino todo lo contrario. Y lo que pasaba es que todo este tipo, todo este arsenal de trabajo se queda en los archivos, y no se podía dar a conocer. Si acaso se presentaba en algún congreso, ¿verdad?, en la presentación, pero pues el formato de papel es muy limitado, y no nos permite realmente poder explayarnos y usar estas herramientas y menos poderlas publicar y compartir, o parte de los resultados de investigación. Claro, bueno, esto que menciona definitivamente suena a una propuesta novedosa y diferente. En el texto de la presentación de la revista, de presentación de la revista, mencionan, y cito, por ello en cartes es, antes que nada, una invitación y una provocación a escribir con lenguajes multicódigos. ¿Nos podría explicar a qué se refieren con esta última parte? Y si estamos hablando de una revista científica con rigor. Sí, bueno, su segunda pregunta es importante porque malamente se ha pensado que aquellas escrituras de resultados científicos donde se utiliza la imagen casi en automático se convierte en divulgación. Y eso es una especie de degradación de nuestras formas de producción del conocimiento, cuando en realidad, pues, incluso detrás de una fotografía puede haber toda una propuesta conceptual o detrás de un ensayo audiovisual. Incluso detrás de un mapa hay muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que sí era romper de alguna manera con esta falsa idea en donde únicamente nos corresponde al medio académico escribir en palabras, ¿no? Creemos que hay otros lenguajes y que estos otros lenguajes es parte de lo que también los investigadores, pues, tenemos que ir sofisticando y mejorando. Primero, para poder, como dije, dinamizar nuestros propios productos de investigación. Segundo, porque existe una brecha enorme generacional. Y aquí cito a mi maestro Jesús Martín Barbero, quien planteaba cómo se estaba estableciendo una brecha generacional entre nuestra generación, que me ubico ahí, de lectoescritores, y una nueva generación de gente que sabía producir y leer a través de la imagen. Y Encartes busca también establecer este puente intergeneracional. Muy bien, pues, suena muy interesante esta propuesta de no dejar que el hecho de que tenga imágenes sea en detrimento de la ciencia, por así decirlo. Aunque, bueno, ya usted mencionó lo malo que es asumir que el hecho de que tenga imágenes una publicación la vuelve de divulgación, como si el hecho de ser de divulgación fuera algo malo. Pero, bueno, vamos a seguir con esta discusión al regreso del corte. Quienes nos están viendo en casa, por favor, sigan con nosotros estos diálogos desde la frontera. Gracias por ver el video. 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 Bueno, es muy importante porque trabajamos con un equipo editorial y en ese equipo participa un miembro de cada una de las instituciones. y esto nos permite hacer un trabajo editorial mucho más transparente, pero también, digamos, más consensuado y esto también, pues, de alguna manera amplía también nuestras propias propuestas temáticas o nuestros alcances sobre hacia dónde ir. Y yo creo que sumar. Y, bueno, una buena noticia. Y, bueno, una buena noticia es que está por sumar. Y, bueno, una buena noticia es que está por sumar. Y, bueno, una buena noticia es que está por sumar. Y, bueno, una buena noticia es que está por sumar. Y, bueno, una buena noticia es que está por sumar. Y, bueno, una buena noticia es que está por sumar. Y a mí me encantó cuando Sara Corona dijo, esta revista sí se puede leer, se puede ver y se puede escuchar. Y yo creo que ese es el principal logro, ¿no? De ahí tenemos otros logros. Uno que alcanzamos de lograr, valga la redundancia, que fue el año pasado. Bueno, para explicarte esto, tenemos, la revista se produce o se publica en dos plataformas. Una es la de Open Journal System, que es la que nos permite a nosotros mantener, digamos, todos los elementos que nos piden las indexadoras. Entonces, un logro importante fue lograr ya estar, lograr los índices de Cielo, de Dialnet, de Conricit y de Redalic. Y yo creo que para cuatro años de la revista, pues, ya es un logro importante. Es decir, ya es una revista que tiene esta certificación de las principales indexadoras de lengua hispana. Eso ya nos da, de alguna manera, nos garantiza el rigor académico. Pero por otro lado, y eso nos lo permitió estar en esta plataforma de gestión de Open Journal System. Pero la revista también se publica al mismo tiempo en WordPress. Y es ahí donde se nos da la posibilidad de producir estos elementos multicóldigos y mucho más creativos. Y uno de los elementos que nos permitió esta alternativa fue que el año pasada pudimos ya traducir toda nuestra producción de contenido al inglés. Y fue impresionante cómo aumentó muchísimo nuestros lectores en Estados Unidos, siendo actualmente el segundo país de usuarios y lectores de la revista. Sigue siendo México, en segundo lugar Estados Unidos y en tercer lugar América Latina. Y logramos de alguna manera también una meta impresionante. Igual favorecidos por el COVID, pero el año pasado logramos casi 40 mil lectores en un año. 40 mil bajadas de la revista en un año. Lo cual para una revista que acaba de empezar, pues, es realmente una meta muy importante. Claro. Bueno, sobre las secciones de la revista, las propuestas de contenido que puede encontrar el público lector, ¿a quiénes van dirigidas? Bueno, en realidad, la revista es una revista, como dije, académica, que va dirigida principalmente a la comunidad académica en ciencias sociales. Pero también buscamos sacar, que no sea únicamente hacia la comunidad académica y encontrar dónde las ciencias sociales pueden decirle algo al interés de gente que no es especializada. Para eso tenemos distintas, como tú dijiste, distintos productos internos, ¿no? Este, tenemos los artículos académicos en realidades, este, realidades y temáticas. Uno es, a partir de dosieres temáticos, tenemos otra sección que se llama coloquios, en donde se invita a un profesor central con un ensayo potente y se invitan a cinco investigadores especialistas en distintas áreas a debatir con ese ensayo. Y ha sido, bueno, de hecho, el primer número abrió con una, con este dosier central de coloquios. Y tenemos también otro tipo de, tenemos obviamente la sección de encartes multimedia, en donde ahí publicamos ensayos audiovisuales, ensayos fotográficos y también producciones audiovisuales. Y un elemento que ha sido bastante interesante para jalar a otro público ha sido que anualmente abrimos concursos a fotografías abiertos a distintos fotógrafos, pero también gente de ciencias sociales sobre temáticas coyunturales que nos muestran la importancia de la visualidad en la construcción, de alguna manera, de la sociedad o de la política contemporánea. Perfecto, muchas gracias. Tenemos que hacer un corte, pero al regresar seguiremos dialogando con la doctora René de la Torre. Por favor, no le cambien. Gracias. 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 Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con la doctora René de la Torre y estamos hablando sobre la revista Encartes. Antes del corte nos estaba platicando sobre las secciones de la revista y justo mencionaba concursos fotográficos. No sé si podríamos continuar con eso. Mira, hemos hecho tres convocatorias fotográficas y esto ha sido bien interesante porque en las convocatorias participan tanto fotógrafos profesionales pero también sociólogos, historiadores o antropólogos que tienen registros de fotografía. La primera que lanzamos fue sobre la presencia de la pañoleta verde en distintas marchas o activismos feministas que estaban apareciendo como un símbolo ya posicionado del feminismo en distintas ciudades del mundo. La segunda fue sobre cómo se transformaba la vida cotidiana a partir de la epidemia del COVID-19 y se lanzó casi al principio del COVID-19 y fue muy interesante. Y la tercera que acabamos de publicar en el último número fue sobre la intervención estética de los monumentos y espacios públicos como expresiones de política disidente en estos momentos y que es de alguna manera también una pauta interesante. Esto de la fotografía tiene para nosotros algo muy importante porque la centralidad es también de alguna manera educar la mirada y ver exactamente cómo en una época en donde tanto la imagen como el símbolo es tan importante y está tan posicionada. También tenemos que enseñar a leer los contenidos fuertes e incluso a tener lecturas sociológicas y antropológicas sobre lo visual. Y te quiero platicar de otra sección que se me olvidó platicarte que se llama discrepancias. Esta es también una sección que está planeada exactamente para colocar temas de interés, temas de coyuntura, debatidos en discrepancia por tres o cuatro investigadores que sean reconocidos en el tema y que realmente planteen posturas distintas de estas personas. Esto obviamente le damos difusión amplia porque son de alguna manera estas también ventanas para sacar de alguna manera la producción del pensamiento académico hacia las redes sociales. Y una, también tenemos reseñas y en ese sentido pues también las reseñas no solamente se tratan como es habitualmente reseñas de libros académicos, sino también académicos reseñando otro tipo de productos no académicos. Por ejemplo, hay una reseña que a mí me gusta mucho sobre la crónica del taco y es una reseña que hizo un etnógrafo que se dedica a etnografía del patrimonio de la comida o en el siguiente número pues se va a publicar una etnografía sobre este programa de Netflix que hubo que se llama Rompan Todo sobre el rock en América Latina de un especialista antropóloga en rock. Entonces también tratamos de ahí de hacer digamos como estas aperturas de poder dar a conocer la producción del conocimiento de los especialistas a un público más amplio. Y también tenemos la sección de entrevistas. Y estas entrevistas también se pueden presentar videograbadas en texto o en formato oral. Muy bien. Queda claro que es una revista innovadora y que de cierta forma están cerca de los generadores de contenido. Y en ese sentido me gustaría preguntar cómo es que se ha dado la integración con las plataformas digitales, con las redes sociales, por ejemplo. Sí, claro. Esto es muy importante. Una de las cuestiones es que al tener este diseño digital, sí tiene un diseño especial para poderlo ver en una tablet, para poderlo ver en un teléfono. Es decir, y tiene una serie de funciones que permiten nuevas formas de lectura, que no son las de lectura del papel. Es decir, estas lecturas interactivas que hacen también una lectura mucho más dinámica. Y es muy importante que siempre pues la revista va acompañada, digamos, de todo un apoyo en las redes sociales para poder de alguna manera promocionar los nuevos contenidos de la revista. Pero también cuando hay alguna coyuntura, algún elemento en el acontecer que le da significancia a lo ya publicado, pues volvemos a sacar esos contenidos en una campaña en redes sociales. Y esto pues ayuda mucho, sobre todo, a hacer que se vea la importancia de la producción, del conocimiento de las ciencias socioculturales. ¿Cómo pueden participar las personas que estén interesadas en colaborar? ¿Está abierta la convocatoria? ¿Qué características deben de tener las aportaciones? Bueno, tenemos una página web que está muy fácil, en cartes.mx. Incluso poniendo la palabra en cartes, se dirigirá a la revista. Y ahí están las políticas editoriales de cada una de las secciones. No podría ahorita mencionarlas porque cada una tiene distinta, pero varias de las únicamente temáticas es restringida por invitación y discrepancias. Y el resto sí son abiertas al público general. Perfecto, muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, doctora René, por participar en el programa y por compartirnos su trabajo. Muchas gracias al programa Diálogos de la Frontera y a Carlos por esta oportunidad para poder presentar y difundir a la revista Encarnas. A ustedes que nos acompañan, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Coleg. Yo soy Carlos y los espero en la próxima emisión. Hasta pronto. Gracias.